El vicepresidente de la Junta de Desarrollo de la Zona Sur, Gabriel Villachica, participó de una gira que se hizo en la península de Osa para conocer más sobre los alcances del proyecto Osa Sensorial. Esta se llevó a cabo con funcionarios del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, así como dirigentes comunales. Villachica indicó que Jude Sur está financiando el proyecto de mejoramiento de las condiciones de visitación turística, empleabilidad y conservación de las áreas silvestres protegidas del Pacífico Sur. Se trata de una inversión de 1.700 millones de colones en diferentes parques como son el Marino Ballena, el Corcovado, el Internacional La Amistad, Refugio de Vida Silvestre Golfito y también el de Piedras Blancas. Indicó que en estas horas se contemplan trabajos para darles acceso a las personas con discapacidad. Esto ha sido una reunión para mí muy importante porque es para indicarle a todos y como le está aportándole recursos al MINAED para los parques nacionales y reservas biológicas y hemos sido muy claros en el sentido de que lo que hace falta que entregar de recursos se haga por tres etapas y la primera etapa de desembolso que incluya todo lo que es la accesibilidad a los parques nacionales o a las áreas protegidas. El dirigente indicó que ya dentro de los planos, por ejemplo, para parques como el Corcovado, ya están incluidas varias obras. Entonces me llena de alegría saber hoy de que están contemplando dentro de eso, de los diseños y todo, esta accesibilidad. Entonces no tenemos que devolvernos, sino que ahora el trabajo va adelantado. Ya es un tema que solamente hay que verlo de una forma integral, en el sentido que también a veces el mismo transporte público falla en eso, instituciones, pero aquí es un trabajo en conjunto, es un trabajo articulado porque esta población merece que respeten sus derechos. El proyecto de OSA Sensorial camina.